Hola amigos, aquí les presento el pesebre de Barcelona Como podrán ver son unas figuras que han puesto ahora Cada año nos sorprenden con algo diferente Este es el pesebre de este fin de año del 2017 de Barcelona Ahora tenemos un arbolito Y de aquí me despido Desde aquí desde el pesebre de Barcelona Este es el hermoso pesebre de diciembre del 2017